Música Si yo realmente quiero ser una mujer que vive en el espíritu Yo tengo que morir y vivicármene Si eso no sucede, yo simplemente soy una mentira cristiana Música Me ama, me cuida, me mima Los hombres podrán planear lo que sea Pero mientras yo estoy bajo su refugio Bajo su cuidado, su misericordia me alcanza y me cuida Él está declarando planes, proyectos para conmigo Su misericordia No dependo de hombres Por eso es que cuando tú dependes de hombres Dios no te puede usar Tú tienes que esperar el aplauso de la gente Entonces Dios dice, yo no puedo, este pobre infeliz Y no es que él no tenga misericordia contigo Por misericordia no te usa porque vas por ahí a caer en una blasfemia Dependes tanto de quedar bien con la gente De que la gente te acepte, de que la gente Porque tú no estás confiando en que Dios es un Dios misericordioso Y en su misericordia te recibe como estás y te usa como estás Él va puliendo su instrumento hasta hacer de nosotros El instrumento que él quiere que seamos Pero en su presencia Todos se quieren vestir igual Todas quieren hablar igual Porque todas quieren quedar bien con ustedes mismas No Yo le doy gracias a Dios por las mujeres que Dios usa Pero yo tengo lo mío Y lo mío es lo mío Muy lindo como usa Joyce Meyer Te felicito mamita Pero este tumbao, este tumbao es mío Ni yo puedo ser como ella Ni ella puede ser como yo ¿Verdad que no? Hay mujeres muy lindas Aquí en Bucaramanga ¿Cuál es la que? En Cúcuta ¿Quién es? ¿Quién es la una hermana que digan Qué lindo predica? Ninguna, ah no bueno ¿Quién? Bueno, dale Pero ninguna mujer se puede parecer a la otra Porque sobre ella En la misericordia del Eterno El Eterno desató sobre esa mujer Un ungimiento que no se parece a ningún otro Y yo me tengo que mover Sobre lo que misericordiosamente Dios desató sobre mí Compasivo Y grande misericordia ¿Por qué? Porque él no solamente ve que Diana es drogadita Él se viene buscando desde adelante ¿Quién fue el padre? ¿Quién fue la madre? ¿Qué le pasó cuando nació? ¿Cuántos hombres la violaron? Él no ve que es prostituta Y eso no lo ve el hombre Dios se va con toda la historia El hombre solamente juzga lo que está viendo ahora Pero no se va atrás Dios sí Dios dice Ese es el fruto de todo lo que ya pasó Voy a desatar mi misericordia Y mi compasión sobre ella ¿Por qué? Porque a ella la violaron Porque ella no tuvo padre Porque fue una mujer sufrida Que aguantó hambre Y él va recogiendo todo eso y dice Yo tengo que desatar Mi misericordia sobre esta persona Y entonces es ahí cuando te llenan del poder de Dios Y en vez de ser una cualquiera Una princesa Con un precio de valor incalculable El hijo de Dios altísimo Mi libertad pagó Me llenó de gozo A ver mujeres Me llenó de paz Yo era una cautiva Hoy soy la sierva de Jehová Me llenó de gozo Me llenó de paz Yo era una cautiva Hoy soy la sierva de Jehová Un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado Y un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies ¡Qué bonito! Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Por mí no enviaron ángeles Por mí no vino cualquiera Quien vino a buscarme Fue quien creó cielo y tierra Quien vino a libertarme Fue el rubio de Galilea Levanta, restaura Y me envuelve en su presencia Quien vino a libertarme Fue el rubio de Galilea Levanta, restaura Y me envuelve en su presencia Y un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado ¡Esto! Un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado ¡Un crítico de la princesa! Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Todos aquellos comprados A precio de sangre Todos aquellos comprados A precio de sangre Miren esto Yo escribí esta canción Hace más o menos Hace muchos años atrás Pero yo no la había cantado Porque yo quería estar segura Que cuando lo cantara Yo tenía bien metido adentro Que yo era una princesa Por eso es que tú la escuchas Decir que Una sierva de Jehová Por eso la escribí Hace por ahí Dile tú 15 años ¿Y cómo yo escribí esta canción? Por la falta de misericordia En la iglesia Todo el mundo Me preguntaba En ese tiempo ¿Cómo una prostituta Se para en un altar Y predica? Y cuando tú haces eso Tú aplastas el nombre de Yahvé Tú lo aplastas Tú estás diciendo Esa sangre Esta mujer tan pecadora Que aún ni la sangre de Yeshua Vertida en la cruz del Calvario Pudo lavar su pecado Yo me acuerdo que ese día Era una convención Muy grande en Houston Y yo no tenía Toda la experiencia De cómo uno se viste Yo todavía me vestía ¿Me entiendes? Como naca Corroncha Yo no tenía Me tenías que enseñar Porque la que estaba aquí Eras tú Tú me tenías que decir Mira Diana No se combine esos zapatos Con esa falda ¿Verdad? Y bueno Esta vieja El Eterno Me permite predicar En ese evento Y en la verdad Yo no iba vestida Acorde Yo iba mal vestida Pero así mal vestida Él en su misericordia De nuevo Vuelve y te escoge Por encima de la que Se pudo haber vestido bien Él te escogió Para que ese día Tú brillaras De una manera sobrenatural Y ráscate Si te pica Pero así es Puedes tener Todos los estudios Puedes haber hecho La hija del pastor Del pastor Del pastor Del pastor De mil generaciones De pastores Pero él escoge A una mujer Sacada de la inmundicia Y a él le da la gana De mostrar su gloria A través de ella Y punto Y bueno Yo todavía andaba así Como medio Medio enojadita Y esa vieja Me tenía hasta el copete Llegó con el marido Feo por cierto Las sillas Estaban enumeradas Y a la vieja Le toca al lado mío Y yo sé que era Dios Tratando ese puntico Conmigo Porque yo era Complejada por mi pasado Aunque ya el eterno Me estaba usando Yo al año De llegar a la iglesia De regresar a la iglesia Ya yo estaba En un campo misionero Fundando iglesia Entonces yo sabía Que el eterno Estaba tratando eso Conmigo Porque yo tenía ese Yo escuchaba A los otros Dar su testimonio Ay voy a llorar Yo escuchaba A otros Dar su testimonio Soy la hija De un pastor Y yo decía ¿Yo por qué Tengo que contar esto? Yo no quiero contar Que fui prostituta No quiero contar Que me sanaron De sida No quiero Y yo me acuerdo Que ese día Fui tan humillada En Houston Pero tan humillada Se burlaron de mí Al frente Delante Toda la gente Y yo recuerdo Que La mujer Se sienta Al lado mío Con el marido Y entonces Y entonces le dice Papi Pásate para acá Porque La silla Que le tocaba Al hombre Le tocaba Al lado mío Entonces ella dice Papi Pásate para acá No me gusta Que esté cerca De ella Y yo estoy Escuchando O sea Ella no lo dice En voz baja Sino bien Que yo escucha Estaba tan molesta Porque yo era La que llevaba La palabra Pero tan molesta Que yo decía Esta vieja En cualquier momento Se vuelve El hombre Increíble Se le rompe La ropa Y va a estallar Entonces pasa El marido Para este lado Y para el otro lado Y ella queda Cerca de mí Yo quiero romper El hielo Y le digo Pastora Como está Y ella me pone La espalda Pastora Te hicieron muy lindo Tu pedicure Te hubiera dicho Paticure Te hicieron muy lindo El pedicure Gracias Y volví a voltear La espalda Y empezó a decir Cosas en voz alta Que yo escuchara Y tú sabes Que cuando tú tienes Esa herida ahí Es como que Es un martillito Tacate 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 Entonces después De un rato Que ya yo estaba Muy desesperada Ella le dan Para que haga un saludo Porque es una persona Muy conocida De generaciones De ministros Ella dice Yo sé que todos Ustedes están esperando El testimonio De una prostituta Si Y dice Yo no te puedo Decir eso Yo no puedo contar Un testimonio Así Porque lo único Que yo me acuerdo Cuando era niña Era de mis experiencias Con ángeles Y eso era un punto Que yo Dios sabía Que yo la tenía ahí Entonces ella Para ponerle La fresita Al helado Dijo Yo un día Le pregunté A Dios ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que la gente Contaba esos testimonios Tan fuertes Y yo no puedo contar Y yo no puedo contar Un testimonio De esos Dice ella Porque Yo no tengo Esa vida Que vivió esta gente Y ella dice Que el eterno Le dijo Te amé tanto Que te creé Y te metí En el hueco De mi mano Y te protegí Para que nadie Te hiciera nada O sea Que a mí me crearon Y me lanzaron Al mundo Acá Eso mira Eso en la mente Te hace El diablo Pegó tan duro Esa noche Él quería Que yo no entendiera Que yo era El símbolo Y testimonio De misericordia Para todas Esas mujeres Que vienen De bares Para todas Esas mujeres Prostitutas Para todas Esas mujeres Que piensan Que para ellas No hay oportunidad En el reino De Dios Eso es lo que Quiere el diablo Que nosotros No entendamos Que la misericordia De Dios Es tanto Para una prostituta Como para un hijo De un pastor Para una persona Que nunca conoció La maldad Y bueno Cuando ella Cuando ella Dijo todo eso Yo soy la hija De Julano El que escribió Tal y tal canción Y dijo todo eso Yo Cuando me llaman a mí Que ya me toca El momento de predicar Y yo voy a decir Me había aplastado Mira ese demonio Me había aplastado Que tremendo Como me aplastó De tal manera Que yo me agarré Del púlpito Y yo miraba Esa cantidad De gente Y yo decía Que dijo Se me borró El mensaje Se me borró Todo lo que El eterno Me había dicho Que para entregar Quedé seca Y escuché La voz del eterno Que me dijo Habla De la misericordia Que tuve por ti Dice Dice el eterno Yo siendo santo Te amé tanto Diana Que me metí A las calles De prostitución Por ti Por ella No me tuve que meter Por ti Deje el reino Deje el trono Deje todo lo que tenía Y me metí Al pango Me metí Adentro Siendo yo santo Me metí A las calles De prostitución Me metí A las fincas Donde te acostabas Con los mafiosos Porque te amé Y entendí Lo que es misericordia Cuando canto La princesa Me lo bailo Me lo gozo Me lo gozo Hoy yo le decía Al rabino Rabino ¿Sabes por qué Todas las mujeres Que han salido De la vida Que el eterno Me sacó Somos gritonas Es un terremoto Porque fueron mujeres cautivas Estamos disfrutando Una libertad Porque nosotros Si entendemos Lo que es ser libres Usted como ya estaba Acostumbrado Pero yo no Yo estoy disfrutando Si me compro unos zapatos Inmediatamente Le tomo foto Y lo pongo en face Porque estoy diciendo No me los compro un hombre Me los compré Yo con mi trabajo Lo que estoy comiendo Le tomo foto Me compré Unas nuevas extensiones Y yo ahí mismo Estoy estrenando extensiones Porque estoy disfrutando De eso que el eterno Me soltó No porque me lo merezco Es que es misericordia 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 Lento para la ira ¿Por qué será que tiene Tanta paciencia Con nosotros? Porque él sabe Lo que ha vivido En su misericordia Él dice Ha sufrido mucho Y sé que parte De las cosas Que actúa De la manera Como actúa Es por lo que ha sufrido En la cautividad El oponente Le enseña Nos enseña A actuar De una manera Diferente Entonces lo que hace El eterno Es que cuando Nos trae A su presencia Él tiene que Deshacer Todo eso Que aprendimos Cuando estábamos En la escravitud A mí me encanta Cuando él dice En Isaías Vení pues Y estemos a cuentas Me encanta Ese versículo ¿Cómo lo disfruto? Vení pues Y estemos a cuentas ¿Cómo son Tus pecados Diana? Ese es un Dios Misericordioso Señor Mis pecados Son rojos Como la grana Tranquila Negra querida ¿Estás arrepentida Diana? Sí Estoy arrepentida ¿Te dio vergüenza? Sí Señor Me da Me da vergüenza ¿Sabes con qué Luchaba yo en mi mente? Los niños que aborté Se repetían Parecía una locura Parecía una pesadilla Los niños Te解rían Deseo ¿No? Sí Tienes Tienes Deseo